Y chicos, sean bienvenidos aquí a mi canal, una vez más. En esta oportunidad chicos, vamos a hacer un reto chicos, un reto que me propuse a mí mismo, como buen minecraftiano que soy. Me propuse el reto de pasarme todo minecraft chicos, pasarme todo minecraft, pero sin armadura. Es un reto para mí difícil, no sé si ya alguno podrá hacerlo, en mi opinión para mí es difícil. Así que vamos a ver, vamos a ver qué tal sale el reto, pero sí o sí lo cumplo chicos, sí o sí lo cumplo. Ahora sí chicos, vamos a empezar. Ok, ahora sí chicos, continuemos. Después de lo que vieron, una pequeña recompensación de todas las cosas que hice, conseguí todos estos materiales. Como pueden ver he conseguido una cantidad que yo crea necesaria de comida. De nuevo es que tuve que matar, miren hay un cerdito chiquito todavía. He tenido que matar muchos, pero muchos animales. Por aquí creo que vi lava y esto va a ser importante para hacer el portal, ya que lo que vamos a hacer es acabar todo rápidamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer es picar piedra creo para cocinar esta poca comida que tengo. Porque la verdad sí chicos es demasiada poca la comida que tengo, pero la necesito. Así que vamos a ver, vamos a picar. Ok, como pueden ver acabo de encontrar carbón. Acabo de encontrar carbón, pero no hierro. Eso, bueno el carbón obviamente nos va a facilitar algunas cosas, como por ejemplo ya no el gasto de madera. Y creo que acabo de escuchar un zombie. Disculpen si no estoy tan animado como antes, pero trataré de estar lo más animado posible. Ya que este es un video que en verdad quise hacer y pensé mucho tiempo porque se estaban acabando las ideas. Y creo que escuché un zombie, vamos a ver, vamos a buscar al zombie. Ok, como ya pueden ver recociné un montón de hierro. Ahora lo único que podemos hacer va a ser hacer el portal. Vamos a ver, hacer el portal. Ok, el no encontrar carbón creo que utilizaré el plan B. Ya que estamos empasando de una manera más rápida. A ver, usar creo el plan B. Que será usar madera. Ok, como pueden ver estaba a punto de usar el plan B, pero mira lo que me acabo de encontrar. Caraba, justo acá la dovió una rabín. Y no sé cómo fui tan ciego para no verla. Y lo que vamos a hacer va a ser esto con esto. Y vamos a hacer un mechero. Ahora que tenemos el mechero, lo ponemos en la mano y... ¡Pum! Ya tenemos nuestro portal al end. Ahora lo siguiente será hacer un punto de reaparición. Y vamos a hacernos un cofre para dejar nuestras cositas importantes ahí. Ah, por cierto, y no lo dije. Para los que no lo saben, estoy jugando la versión 1.15.2. Por eso, ok, este cofre ya lo refiero y no tiene nada. Ahora sí vamos a ir con todo a por los Blaze. Vamos a buscarlos y matarlos. Ok, hay un spawn acá. Ok, vamos a regresar ahora sí. Vamos a regresar al mundo, al mundo real. Solamente vamos a llevarnos todo lo que nos importe. Nada más. Por ejemplo, la cama. Y ya está. Ahora sí, nos vamos. Ahora el siguiente paso que sigue es... Buscar una aldea. Lo haría con caballo y todo eso, pero no tengo las... Lamentablemente no tengo montura, así que tendrá que hacer a pie. Ok, y aquí como pueden ver, lo que necesitamos sería el compostador. ¿El compostador para qué? Para esto. Como pueden ver, este aldeano te ofrece esmeraldas a cambio de trigo. Y tú lo que vas a hacer va a ser, bueno, dárselas. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Esmeralditas. Bueno, tenemos en total ahora 6 esmeraldas. Ok, ahora sí vamos a seguir tradeando con él. Vamos a traer todo lo que podamos de todo lo que esté a nuestro alrededor. Todo lo que es ese trigo. Vamos a traerlo todo. Ok, yo estuve buscando y encontré más de esto que estaba por allá. Esperemos que... Ok, no. Esperemos que nos den... Lo que queremos. Porque... Uy. A ver, a ver. ¿Quién de acá se hace...? Nadie se quiere ser agricultor, ¿no? Nadie. Uy, a ver, aquí hay un gofren. Uf. Me salvaste la vida. Me salvaste la vida, me salvaste la vida. Me salvaste la vida. Me acabas de salvar la vida. Puedo encontrar recién estos caballos. A ver. A cualquiera. Me da igual. A ver, vamos. Vamos. Domestícate. Quiero... Quiero llevarte. Encima te voy a poner armadura. Todavía te voy a poner armadura. ¿Qué más quieres? Domestícate. Vamos. Y ya está. Listo. Ahora sí, apresuremos un poco más las cosas. ¿Sabes qué? El sacerdote me lo voy a hacer yo. Ya. Me aburrí. No quiero nada. Sacerdote. ¿Aquí está? Uf. Pero me va a pedir... Voy a demorar bastante. Sí, sí. Voy a demorar bastante. Así que... Va a ser un enorme corte lo que voy a hacer. Pero voy a buscar aldea. Tras aldea. Tras aldea. Tras aldea. Tras aldea. Tras aldea. Así que... Ya se denme suerte. Ok, chicos. Ok. Ya. Este ya... La última aldea ya... No sé. Yo... Miren. Lo que he conseguido... Literal ya es... Demasiado ya. Demasiado. Por alguna razón. Me doy cuenta que no se ha adaptado. Ok. Esto es demasiado. Y esto es demasiado lo que he hecho. Estoy jugando ya como alrededor de... Cuatro horas. Por fin. Alguien que quiera aprender. Ok. ¿Qué te puedo dar? No he matado ni un zombie porque he estado huyendo de las noches. ¿Quién es atrás mío? Ok. Vamos a ver. Me voy a ver. Ahora vamos a buscar Vamos a buscar el spawn del dragón Por fin Recomendación, matar endermans No sean flojos como yo Uy, ok, es para atrás Ok chicos, al parecer hemos llegado Estamos a punto de concluir este reto Para mi fue, uff Ustedes lo verán obviamente resumido Pero para mi es un trabajazo Sinceramente, creo que por acá Deciría estar mi ojo de enderman Mi ojo de enderman Sí, pero también Por aquí, porque creo que bajó A ver si o no Ah, está por acá Ok chicos Picando, picando se llega Así me dijeron a mí De poquito a poquito Ok, vamos a dejar esto aquí Y esto No sé por qué voto Qué voto, qué voto La resta, un poquitito La resta, la verdad no lo sé Ok, no encuentro Uy, lo encontré No Miércoles, me van a matar En serio Unas malditas ratas Unas malditas ratas Me van a matar En serio Ay, ay, ay En serio Unas malditas ratas Me van a matar Uff Dios Diosito Vamos a guardar el checkpoint Ahora sí Un mesito de crafteo Para craftear mi armadura Ey, no De la creguite No No Armaduras no Armaduras no A ver Solo tengo cuatro flechas Y voy a morir si o sí Así que Voy a morir si o sí Ok chicos Estamos listos Vamos para allá Bloques, bloques, bloques Bloques Ok, ok, ok Vamos, vamos, vamos Uff 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 Uy ¿Dónde está el sender dragon? Si fallo esa Ok, leí No, no, no ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? No, no, no ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? Me daté No, ¿qué te hice? ¿Qué te hice? ¿Qué te hice? No, ¿qué les hice? ¿Qué les hice? Uff 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 Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!